Tres hermanos que llegaban de Guaraz a Lima denunciaron que delincuentes los asaltaron para robarles la camioneta que ellos habían heredado de su padre fallecido por COVID. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad de un negocio en Los Olivos. Se detuvieron apenas unos segundos. Buscaban un restaurante para cenar, pero ninguno imaginó que estaban en la mira de delincuentes. Es el instante en que tres hermanos que llegaban de Guaraz a bordo de una camioneta son interceptados por dos delincuentes que descienden de un automóvil. Provistos de armas, los sujetos los obligan a descender de la unidad. Ocurrió en la avenida Universitaria, en Los Olivos. Se estacionaron para que vayan a comprar su cena y en ese momento que se estacionan los cierra un carro negro y bajan dos hombres armados. Los bajan, los encañonan a cada uno, a mi hermano que conducía y a mi hermano de copiloto. Los bajan, los tiran al suelo, agarran el carro y se van con toda velocidad de frente por Alizos. Desconcertados y temerosos, los hermanos se quedaron sin su herramienta de trabajo. Heredaron el vehículo de su padre fallecido por COVID en agosto de 2020. En un intento por recuperarlo, acudieron rápidamente a un patrullero que estaba estacionado a dos cuadras. La respuesta de los agentes los sorprendió aún más. Las policías agarraron y le dijeron simplemente que ponga su denuncia. Y mis hermanos le dijeron, pero señores, comisario, por favor, ha sido en estos momentos. Le dijeron, no, ya pon tu denuncia, ya perdiste. O sea, ¿cómo es posible? Pudiendo agarrar su radio. Con la unidad transportaban a barrotes para un negocio familiar. Tras denunciar el hecho y al no tener respuesta de las autoridades, ofrecen una recompensa por recuperarlo. Este carro de mi papá que falleció el año pasado. ¿Pero se mantiene la recompensa? Sí, se mantiene, joven. Nosotros queremos ubicarlo, esta unidad, porque es nuestra unidad de trabajo a la vez también, aparte del valor sentimental. El vehículo llevaba en su carrocería dos calcomanías que dicen Calolo, como era conocido su padre. Si sabe de su paradero, no duden en dar aviso a las autoridades. ¡Suscríbete al canal!